Ya quiere patatas fritas. No es nada complicado. Vamos a prepararlo. Yo sé la receta. Creo que necesito un poco de aceite. Un poco más. Así será más fácil freírlas. Ahora tenemos que calentar la sartén. Y aquí tengo patatas fritas. Ya están cortadas. ¿Pero qué estás haciendo, nieta? ¡Oh, no! ¡Está salpicando! ¡Qué terrible! Traté de advertirte. Listo. Se acabó. No sabes nada de cocina. Yo voy a hacerlo muy cuidadosamente. Tomamos un poco de aceite y agregamos las patatas. ¡Perfecto! Ya están doradas. Ahora podemos colocarlas en el plato. ¿Cuántas calorías tiene ese plato? Agregamos un poco de ketchup. ¡Y listo! A mi nieta le encantará. ¡Qué terrible! Ahora voy a mostrarte cómo se hace. Tenemos que deshacernos de los restos de aceite. Y por supuesto, agregamos un poco de tocino frito. Enrollamos las patatas y así será muy fragante. Y agregamos un poco de mermelada. Y lo decoramos todo con una ramita de romero. Todo listo. Es una obra maestra. Se me ocurrió algo. Voy a hacer unas patatas fritas dulces. Y para eso usaré estas gomitas. Y para la salsa usaré síropa de fresa. Realmente le gustarán. Bien, todo está listo. La pequeña ya está muy hambrienta. El plato de la abuela es el primero. Son patatas clásicas con ketchup. Creo que le gustaron. Me pregunto si le gustará el plato gourmet. La chef hizo una receta muy inusual. Pero parece que no le gustó. Y ahora, el plato de la hermana. Se ven muy inusuales. Son dulces. Parece que le gustó. Pero definitivamente escogió el plato de la abuela. Sí, lo sabía. ¿Qué querrá comer la pequeña esta vez? Vaya, quiere sushi. ¿Pero qué es eso? No sé cómo prepararlo. Muéstrenle a la abuela qué debo hacer. Primero tenemos que hervir el arroz. De una manera muy especial. Hazlo tú misma. Está bien, la abuela sabe cocinar arroz. Oh, sushi, qué asco. No me gustan estas algas. Mejor voy a hacer algo dulce. Será muy colorido y divertido. Solo necesito gomitas y crema batida. ¿Alguna vez han visto un sushi así? Ahora necesitamos tomar una hoja de nori y cortarla por la mitad. Está todo seco. Y se rompe. ¿Cómo lo hiciste? Porque soy una profesional, abuelita. Luego extendemos todo sobre la tabla de cortar. Lo enrollamos con el arroz y colocamos el pescado encima. Lo cortamos en pedazos y listo. Vaya, se ve muy bien. A mí no me salió. Pero no importa. Tengo una vieja receta para preparar esto. Solo tenemos que usar pepino. Se ve genial. Está todo listo. Hora de probar pequeña. El sushi de la chef definitivamente le gustaron. Saben muy bien. Y estos dulces se ven muy inusuales. ¡Fantástico! Definitivamente ganó la hermana. Oye, abuela, despierta. Tu nieta quiere algo sabroso esta vez. Un batido de chocolate. Esta es mi receta favorita. Necesitamos cubos de hielo. Y mucha salsa de chocolate. Vertemos todo en un frasco. Y agregamos un poco de frappuccino helado. Un poco de leche. Primero la batimos, por supuesto. Oh, lo siento, abuela. No te me acerques demasiado. ¿Qué es lo que tienes ahí, abuela? ¿Café instantáneo tres en uno? ¿En serio le vas a dar eso a tu nieta? Bueno, parece que a la abuela le gusta. Ahora agregamos crema batida. Siempre hago esta receta. ¡Mmm, qué delicia! Y para decorar, un poco de galleta Oreo. Un sorbete muy colorido y listo. ¡Perfecto! Oh, vamos, no saben nada de café. ¡Qué horror! He preparado bebidas dulces de café más de una vez. Primero necesitamos granos de café frescos. Lo medimos todo. Y ahora tenemos que molerlo. Luego preparamos la prensa francesa. El café será perfecto. El café será perfecto. Ahora solo tenemos que agregarle leche. Y batirla muy bien primero, por supuesto. Para que quede muy espumosa. ¡Perfecto! ¡Hora de probar los batidos! ¡Definitivamente le gustó el primero! ¡Se ve muy bonito y es muy dulce! ¡Y bien! La bebida del medio está horrible. Era de esperarse. La última taza huele muy bien. Tiene un agradable aroma, pero el sabor no le gustó tanto. Definitivamente ganó la hermana. ¡Bien hecho! Su próxima tarea es... Redoble de tambores, por favor. ¡Waffles! ¿Pero qué es eso? Conozco la receta. Tenemos que romper huevos primero. Agregamos azúcar. Un poco más. Así los waffles serán más sabrosos. Y batimos todo muy bien. Oh, ya me cansé. Tal vez ya sea suficiente. Ahora podemos agregar la harina. ¡Apchi! Oh, abuela, lo siento. Te ensucié otra vez. Ok. Mientras más harina, mejor. Oh, no. Creo que me excedí un poco. Bien, ahora tenemos que colocar la masa en el molde. Y esperamos. Tengo que preparar una masa muy delicada. La ponemos en la wafflera. Ya estoy casi lista. No saben nada de cocina. Tenemos que preparar unos waffles saludables. Nada de azúcar. Usaremos pepinos, huevos y lo amasamos muy bien. Con una batidora, por supuesto. Eso se ve horrible. Y ahora freímos los saludables waffles. Parece que está todo listo. Se ve delicioso. Voy a agregarle unas decoraciones. Crema batida y frutillas. ¡Qué hermoso! ¿Pero qué es esto? Ah, sí. Justo lo que necesito. Miel de maple. Y un poco de mantequilla encima. ¡Qué belleza! Hora de sacar los waffles. Miren este color. ¡Qué belleza! Ahora tenemos que hacer una buena presentación. Más vegetación encima y listo. Está todo listo, pequeña. Hora de probar. Los waffles de la hermana se ven muy bien. Pero tienen un relleno inusual. Están un poco crudos. ¿Pero qué es esto verde? Bueno, vale la pena probarlos. ¡Oh, qué repugnante! No son nada dulces. Solo faltan los de la abuela. Aquí están los guapos ganadores. Sí, esos son míos. La abuela ganó. Creo que esto será genial. Abramos las tapas. Vita, no empiezas. ¡Oh, no! ¡Qué terrible comienzo! Yo diría que es muy espinoso. ¿Tendré que comer este cactus? Es tan aterrador. ¿Me voy a pinchar? De acuerdo. Todo lo que queda es esperarlo mejor. Ok. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Puedo parar? Por supuesto que no. ¡Come rápido! Creo que tengo una idea. ¿Por qué me lastimaría cuando podría cortar todas las agujas? Tengo unas pinzas para esto. ¡Excelente! Ahora no tendré que sufrir cada bocado. Pero que el cactus sea al menos delicioso. ¿Y qué tal? Te lo comiste muy rápido. Como si fuese de dulce. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Más asqueroso! ¡Oh! ¡Se siente! Ahora es mi turno de abrir. ¡Alto! Las damas primero. Especialmente me tocó un delicioso helado. Tengo que comerlo rápido. ¡Ay! ¡Pita! ¿A dónde te llevaste mi helado? Devuélvemelo. ¿Qué? No. ¿Ves que tiene bolas redondas? Lo que significa que son mías. ¿Ves cómo solucionarlo? Después de un tratamiento tibio, las bolas se derretirán. Y debido a la forma triangular del cono, esta galleta será mía. Y su interior también. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Me arrepentiría si le diera el helado a Vita! ¡Es demasiado genial! Alex, ¿ya puedes abrir tu tapa? Ok. Vaya, gracias. Tengo un delicioso sándwich. Así que quiero comerlo lo antes posible. Es bueno saber que no tendré que compartir con nadie. Esta delicia será solo para mí. ¿Qué estás diciendo? Tengo un plan para comer ese sándwich. Porque yo también tengo mucha hambre. Alex, Vita te está llamando. Ahora el cuchillo me ayudará a convertir el sándwich cuadrado en dos triangulares. Ahora es mío. Lo siento, Alex, pero tenía que hacerlo. Mira, yo también tengo mucha hambre. ¿Ah, es en serio? Entonces veamos cómo te gusta el sándwich. Con el mismo pimiento triangular. Creo que al menos será muy divertido. ¡Delicioso! Es una pena que no comas este sándwich, Alex. ¿O no? Miento algo extraño. ¿Qué es eso? Claramente hay algo mal. ¿De dónde viene la pimienta en el sándwich? ¡Ayuda! Tengo algo perfecto que te ayudará a apagar el fuego. ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Ya acabo de beber! Vaya, esto sí que es un espectáculo. Veamos qué nos espera en esta ronda. ¡Vita tiene papas fritas que tengo yo! ¡Oh, espero tener suerte también! ¡Oh, no! ¡No soy un perro para comer comida de perros! ¡No quiero esto! ¡No tienes que hacerlo porque lo voy a comer yo primero! ¡Quiero comer mi sándwich lo antes posible! ¡Qué deliciosa! ¡Lo mejor para un caluroso día de verano! ¡Sí! ¡Como conseguir un poco de sandía también con una cuchara especial! Casey, toma esta. Con su ayuda será más conveniente. ¡Muchas gracias! ¡Es muy conveniente de verdad! ¡Awesome! Pero ahora, la sandía es mía, porque lo cortaste en trozos redondos. La próxima vez, debes mirar más de cerca. Creo que esta historia de la sandía te dará una lección. Ya te las verás. Te daré pronto. ¡Toma! ¡Adelante! Tira todo lo que quieras. Mientras tanto, me comeré tu sandía. ¡Me dejaste muy poca sandía! Pero aún podré comer las sobras sin la ayuda de nadie. ¡Listo, Vita! ¡Es tu turno! Creo que las patatas fritas estarán deliciosas. Además, son Pringles. ¡Me encantan! Yo también. Y no puedo privarme de esta alegría. Pero a ti sí. ¡Qué bueno que solo necesito bajitar la lata! ¿Qué? ¿Por qué está vacío? ¿Dónde están mis chips? ¡Qué pesadilla! ¿Quién se atreve a abusar de esto así? Las papas fritas en cualquier forma son deliciosas. En cambio, yo tendré que comer comida para perros. Eso es mucho más desagradable. Incluso el olor ya es terrible. Creo que voy a vomitar. Tal vez no voy a comerlo. Sí lo harás. Miren lo asqueroso que es. Al menos lo intentaré. ¡Qué susto! ¡Qué abominación! La comida para perros debe comerse con utensilios especiales. Y gracias por tener uno para ti. Sí, gracias. La comida se ve aún peor en este tazón. No quiero comerlo con una cuchara. Te ayudaré. No te muevas. Ahí voy. Toma. ¿Te gusta? No he probado nada peor en toda mi vida. ¿Crees que es gracioso? Ahora te mostraré lo que es divertido en realidad. ¿Cómo te atreves? Ahora nos van a perseguir todos los perros. Chicas, ¿creen que esta vez alguien tendrá suerte? ¡Ya lo descubriremos! Yo definitivamente no. Bueno, yo tengo suerte. A mí me encantan los rollos de sushi. Yo también tengo suerte. Me tocó chocolate. Además, muy delicioso. Es difícil encontrarlo en las tiendas, por lo que se vuelve aún más valioso. Sé que todos los presentes ya estarán babeando. Pero yo no voy a compartir. Es muy rico. Estoy decidida a comerlo rápidamente. Partiré todas estas rebanadas en triángulos. Mostraré un poco de karate. Es genial que pueda hacer esto. Eso es. Ahora todo el mundo sabe lo que Casey puede hacer con el chocolate. Ahora les mostraré un truco. Agarraré chocolate con la boca en el aire. Pero no es todo. Cualquiera puede atrapar uno. Pero atrapar un montón es mucho más difícil. Y no pude coger ninguna. ¡Qué vergüenza! Vamos, lo importante es que ahora puedo empezar a comer. Para empezar debes comer con los palitos. Oh no, nunca he sabido comer con ellos. Y apenas voy a aprender definitivamente no comeré nada. Pero ¿quién me impide usar los palos de otra manera? Por ejemplo, poner los rollos en ellos y comer como si fuesen pinchos. Es fresco, cómodo y manos limpias. ¿Te gustaría compartir con alguien? No, especialmente porque a ti te esperan unos limones muy jugosos. Ok. Ya me imagino lo agros que son. ¡Uf! ¡Fuera! No sabía que los limones volvían como boomerangs. ¡Fuera! Parece que es tu destino. Reglas estúpidas del desafío. Exacto. Acabo de descubrir cómo hacer que los limones sean menos horribles. Tengo que quitar la corteza. Lo siento, Alex. Aunque tu nuevo peinado se adapta muy bien a tu camiseta amarilla. Muy bien. Dejaré de jugar. Es hora de comer. Creo que el limón me ha reducido un poco. Necesito una ducha refrescante. Ya estoy mucho mejor. Eso fue impresionante. ¡Oh, no! ¡Cebollas! ¡No quiero apestar! ¡Qué gran pedazo de pizza! ¡Es increíble! Y yo tengo lo más delicioso. ¡Me encanta! Espero que no te importe si me ocupo de este feo coso primero. Realmente no quiero dejarlo para más tarde. ¡Ah! ¡Oh, no! Dejen de burlarse. Es realmente difícil para mí. No saben lo asquerosa que está esta cebolla. Si le hubieran dado un bocado, habrían vomitado al instante. Creo que algo sale de mí. Sí. Discúlpenme. Vale, vale. He visto salchichas redondas en la pizza de Casey. Eso significa que son míos. Qué agradable saber que de repente me están esperando estas delicias. ¿Qué? ¡Vale! Y si cortas una pequeña pieza, puedes hacerla cuadrada. Eso significa que también la puedo comer. Lo principal es no ensuciarme las manos. De lo contrario, necesitaré lavarme las manos. ¿Cómo te atreves? ¿No les da vergüenza? ¡Es mi pizza! La pizza es cuadrada, lo que significa que es mía. No me queda mucho. Está bien. No me robaron todo. Puedo comer algo. Y yo tengo un montón de efervescencia esperándome. Estoy muy interesado en comerla. Se ve muy prometedora. ¡Vaya! ¡Genial! Pero ni siquiera pueden contar con ella. Me la comeré yo mismo. ¡Delicioso! ¡Quiero una! ¡Para mí solo! ¡Qué envidioso, Alex! ¡La efervescencia solo te llegará a la cabeza! ¡Así estás mejor! Ahora es como ser mejor amigo. ¡Ja, ja, ja, ja!